¿Usted está feliz? ¿Usted tiene el gozo que se está impartiendo en esta casa desde esta mañana? Yo estoy gozoso, ¿saben por qué? Porque sé quién soy, yo soy un hijo de Dios. ¿Usted sabe quién es? Usted no es hijo de cualquiera, usted es un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Usted es el hijo del Creador del Cosmos, del Cielo y de la Tierra. Usted tiene que estar gozoso, tiene que sentirse importante. Yo vengo a recordarte algo que quizá usted ya sepa y si no lo sabe lo va a descubrir hoy. Y yo vengo a decirte en esta tarde que usted tiene un propósito divino dado por Dios. ¿Me está escuchando? Usted tiene un propósito divino dado por Dios. Usted es una idea de Dios, usted es el pensamiento que Dios tuvo, usted es el soplo de Dios materializado en la Tierra. Usted no es una casualidad de la vida, no es un accidente de la vida, no es alguien más que está en la Tierra por estar. Usted es una persona que tiene destino, que tiene propósito, que Dios lo creó con un diseño y con un patrón específico para hacer algo en la Tierra que nadie más puede hacer. Y hasta que usted no se entere de eso y viva creyendo eso, cada momento de su vida, cada segundo de su vida va a estar transcurriendo sin importancia. Porque escúcheme bien, el propósito es lo que nos hace saltar de la cama. El propósito es lo que nos da la energía para levantarnos cada mañana. El saber que tenemos algo nuevo que hacer, el saber que hay algo por cumplir, algo que estaba en la mente de Dios y que nosotros vamos a materializar aquí en la Tierra. Yo quiero que levante su mano conmigo ahí donde está y quiero que repita conmigo el Salmo 138 y diga, Jehová cumplirá su propósito en mi vida. ¿Usted lo cree? Dale un aplauso a Dios por eso. Esto es un principio bíblico que usted tiene que tener en su vida determinado y que nunca lo puede olvidar. No importa tu raza, no importa tu color, no importa tu estado financiero, no importa si creció en un lugar o en un hogar de divorcio, de pobreza, en un hogar disfuncional. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que Dios comienza aquí en la Tierra ya lo terminó en el cielo. Es decir, que nuestro propósito no está determinado ni va a estar paralizado por los acontecimientos terrenales que nos ocurran, sino que antes en la eternidad ya Dios le conocía a usted, ya Dios había intimado con usted y ya Dios le había dotado de habilidades y de herramientas para que estableciera un propósito y lo llevara a cabo en la Tierra. Pastor, me he topado con tanta gente que me dice, pero mira, Pastor, si tú supieras, yo nací en un hogar pobre, yo nací en un hogar donde no tenía posibilidades, si yo hubiera nacido en Beverly Hills, si yo hubiera nacido en Europa o en un país rico, la situación sería diferente. Déjame decirte algo, eso son mentiras del diablo para paralizarte. Porque tu propósito no depende de tu número de cuenta bancaria ni de la cantidad de ceros que haya en tu banco, ni de los ricos o los pobres que sean tus padres, porque la Biblia dice, Jeremías 1.5, antes de que te formara en el vientre de tu madre, yo ya te conocí, es decir, antes de que te formara, ya Dios sabía quién era, ya Dios intimó contigo, ya Dios te llenó de propósitos, te llenó de habilidades. Y escúcheme bien, ahí lo puede leer, antes de que te formaras, en el vientre de tu mamá, yo te conocí. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo que te conoció? Porque una cosa es ser formado y otra cosa es ser creado. En el vientre de nuestra mamá, ¿cuántos han estado alguna vez en el vientre de una mamá? Todos, ¿no? Hasta Jesús tuvo que venir en el vientre de una mamá para venir a la tierra. Antes de que te formaras en el vientre de tu mamá, Dios ya te conoció. Es decir, que tu existencia no comienza en el vientre de tu mamá. Antes de que te formaras, el vientre es donde nos formamos, es donde tomamos forma, es donde se forma nuestro cuerpo, nuestro vehículo para desplazarnos en la tierra. Pero antes de que te formaras, fuiste creado en lo eterno. Es decir, ya Dios te conocía, ya Dios intimó contigo, ya Dios sabía quién eras. ¿Y qué es lo que hizo? Jeremías 1.5, si me lo pueden colocar ahí. Antes de que te formaras, número uno, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, que antes de que tú te formaras, que antes de que tú nacieras, ya Dios sabía quién eras, ya Dios te apartó, ya Dios te santificó. No vivas con las mentiras que el diablo mete en tu mente. No tienes destino, no tienes propósito. Mira cómo otros lo consiguen, pero tú no, porque todas esas palabras del diablo son lanzadas como dardos venenosos para reducir la fe en tu vida. Cuando uno se levanta y se apropia y sabe realmente quién es, de dónde viene y hacia dónde va, se da cuenta que las circunstancias temporales son pasajeras. Y aunque quizá hoy lo que estás viviendo no es lo que Dios te prometió, todo eso es temporal. Escúchame bien, Jehová tiene un propósito contigo. Y Dios lo cree y estás seguro de ello. ¿Sabe cuál es el problema? Que no basta solo con que Dios lo crea, es que también lo tienes que creer tú. Tú tienes que creerlo, tú tienes que apropiarte que tú estás en la tierra para algo grande. Escúchame bien, nosotros estamos en la tierra para cumplir el propósito de Dios. Una cosa son los propósitos de Dios y otra cosa son nuestros sueños. Dios no está para cumplir los sueños de nadie. Dios está para que nosotros cumplamos el sueño de Dios. Y estamos en la tierra para cumplir su propósito. ¿Les puedo contar un secreto? ¿Les puedo contar un secreto? Pero no se lo digan a nadie. Esto es entre usted y yo, ¿está bien? Mi sueño nunca jamás fue ser un predicador. Hay niños que desde pequeños dicen ¿qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser pastor. Yo de pequeño me decían ¿qué quieres ser de mayor? Yo decía yo quiero ser futbolista. ¿Sabe cuál era mi sueño? Ser jugador del Real Madrid. Y marcarle un gol al Barcelona en el minuto 90 de la final de la Champions y quitarme la camiseta y celebrar el gol ahí y ocupar todas las planas de todos los periódicos de España. Ese era mi sueño. Esa era lo que yo soñaba. Pero ¿sabes cuál era mi propósito? ¿Sabes para qué yo fui creado? Para estar esta tarde aquí trayendo una palabra de vida en el Chaco. Yo fui creado para echar fuera demonios. Yo fui creado para extender el reino de Dios y su justicia. Una cosa es lo que tú sueñas y otra cosa es el propósito por el cual Dios te creó. Escuche, escúcheme bien. No aplauda todavía porque esto se va a poner bueno. Cuando tú te vas en pos de tus sueños y te olvidas del propósito te vas a convertir en algo horrendo y horrible. Luzbel fue creado con un propósito. ¿Sabe cuál era el propósito de Luzbel? Él era el encargado de la adoración en el cielo. Era el portador del sonido. Vestido de toda piedra preciosa. Vestido de oro, de piedras caras, de oní, de topacio, de rubí. Y qué propósito tan bonito. El encargado de traer el sonido, la adoración. El portador de la alabanza. Pero un día tuvo un sueño. ¿Sabes cuál fue su sueño? Él soñó con ser igual a Dios. Y se olvidó de su propósito y se centró en su sueño. Y cuando tú te olvidas del propósito por el cual has sido creado y te vas a perseguir sueños que no vienen de parte de Dios, vas a terminar convirtiéndote en algo que no era y que Dios no te diseñó para ello. Oye, ese ángel precioso, hermoso, que adoraba en el cielo, es el ángel más despreciable que nunca más volverá a ser y que arderá por la eternidad en las llamas del infierno. Y yo he visto tanta gente, iglesia, que tenía un propósito divino. Gente que servía en la iglesia. Gente que ganaba almas. Gente que predicaba, que extendía el reino. Pero un día se fueron detrás de un sueño, de una relación ilícita. Se fueron detrás de un negocio que no honraba a Dios. Se salieron de los principios de la palabra y comenzaron a coquetear con el pecado porque era su sueño, porque era lo que ellos querían, pero no era lo que Dios le había diseñado. Y hoy están rotos con matrimonios disfuncionales. Hoy están metidos en la droga. Hoy sus hijos no les sirven a Dios. Hoy están en una crisis de depresión, de soledad. ¿Sabes por qué? Porque es muy peligroso irte detrás de los sueños que tú tienes y olvidarte del propósito por el cual tú has sido creado. Yo no estoy aquí para cumplir mis sueños. Yo todos los días declaro Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Porque estamos aquí, pueblo, ¿sabes para qué? Para rendir la voluntad al Rey de Reyes. Su vida tiene éxito cuando usted camina en su propósito. Su vida tiene sentido cuando usted camina en pos de su propósito. Quiero que me acompañe en Romano 8, 28. Dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Usted cree esto? ¿Usted cree que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Pero ¿estos a quién? A los que andan conforme a su propósito y han sido llamados. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Es decir, a la gente que camina en el propósito por el cual Dios les ha creado. Iglesia, cuando usted camina en pos de su propósito usted se vuelve indestructible. Y este versículo tomó tanto rema en mi vida. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Les ayudan para bien. Es decir, que cuando a ti te critican se torna para bien. Que cuando hablan mal de ti se torna para bien. Que cuando hay una crisis financiera se torna para bien. Que cuando alguien te apunta con el dedo o te juzga sin razón se torna para bien. Que cuando hay un jefe injusto que te hace perder el trabajo no te preocupes mañana viene la oportunidad de levantar una empresa. Porque los que andan y aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Escúcheme pueblo, mire. Los que andan conforme a su propósito todas las cosas les ayudan para bien. Yo veo un joven hebreo que a los 17 años le he revelado su propósito. Su nombre es José. Y él se ve reinando. Él se ve gobernando. Él se ve por encima de sus hermanos. Pero ese suceso empieza a llenarse de ocurrencias negativas y fíjense cómo es el escenario en el que primeramente José es lanzado a un pozo. Y yo siempre digo que si analizamos la historia de José es llamativa. Porque lo lanzan a un pozo y da la casualidad que en el pozo no hay la suficiente profundidad para que se mate en la caída pero tampoco hay la suficiente agua para que se muera ahogado. Y por casualidad José sale de ahí con vida. También por casualidad la única tribu que comerciaba con esclavos los ismaelitas madianitas da la casualidad que pasan en ese momento por ahí y sus hermanos deciden venderlo. José es llevado hasta Egipto y a José lo colocan ahí entre un montón un montón de esclavos en el comercio para que sea comprado y fíjense qué casualidad también que entre tantos esclavos que hay hay un Potifat que pasea y pone sus ojos en él y lo compra a él como esclavo. Entre todos los que había por casualidad pone sus ojos en José. Ahora José es llevado a la casa de Potifat todos ustedes conocen la historia y la mujer de Potifat se enamora de José y pone sus ojos en él y lo acusa injustamente de violación. José es llevado a una cárcel fría a una cárcel oscura a una cárcel donde un extranjero no tiene posibilidades de salir. Si yo hubiera sido José y soy sincero con ustedes hubiera planteado y hubiera tenido muchas dudas ¿dónde está mi papá que no me viene a buscar? ¿dónde está el amor de mis hermanos que me traicionaron que me vendieron y hubiera empezado a preguntar y hubiera empezado quizá a tirar la toalla pero José era un hombre que tenía claro su propósito y que todas las cosas que le ocurrían le ayudaban a bien porque le estaban direccionando hacia un destino de gloria. José comienza a interpretar los sueños de aquel copero y fíjense la madurez de José ya no era el niño de 17 años que estaba hablando de sus sueños a todo el mundo ahora era una persona madura que interpretaba los sueños de otros y que declaraba y profetizaba y decía en dos días en tres días tú vas a salir de aquí hay que ser una persona muy madura para en un momento de crisis como el que José estaba viviendo interesarte por los problemas de otras personas pero José estaba alcanzando una madurez José estaba creciendo porque todo lo que le estaba aconteciendo en el camino le estaba ayudando y le estaba guiando para bien por casualidad lo que José dice se cumple sale de la cárcel del copero y fíjense que casualidad también que Potifar Faraón tiene un sueño que no logra interpretar y aunque ya han pasado dos años se recuerdan de aquel joven hebreo y le dice ¿sabes qué? hay un joven en esa cárcel que interpretó mi sueño yo creo que él tiene la respuesta para ti José sacado de la cárcel es llevado ante Potifar y el famoso sueño de las siete vacas de las siete vacas flacas y las siete vacas gordas es revelado por José y ¿sabes qué? después de 17 años después de haber sido vendido traicionado acusado como violador después de haber sido metido en una cárcel fría y solitaria después de un proceso de cosas inexplicables José se encuentra delante de su propósito cumplido y dice la Biblia que José es coronado como virrey de la provincia de Egipto ¿sabes por qué? porque Dios es una estratega y cada escenario de tu vida lo tiene milimetrado sabía que se tenía que encontrar con la venta de los hermanos sabía que tenía que ser vendido sabía que tenía que ser acusado pero los que andan en el propósito de Dios todas las cosas les ayudan para bien hermano yo no sé lo que usted está viviendo yo no sé quién le habló mal yo no sé quién le traicionó yo no sé quién le apuntó con el dedo pero los que aman a Dios oye parece que por aquí no lo están creyendo la gente que ama a Dios todas las cosas la traición la crítica la injusticia las palabras negativas los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien Jehová cumplirá su propósito en tu vida Jehová cumplirá su propósito en tu casa Jehová cumplirá su propósito en ti usted lo cree pueblo apláudele al rey de gloria yo digo lo que dice mi papá siempre hay un loco que lo cree siempre hay un loco que se apropia mira nosotros somos semillas cuando la gente te entierra y se piensa que te está tratando de ocultar no se da cuenta que la semilla donde germina es debajo de la tierra y esas semillas que un día entierran que tratan de echarle arena que piensan que nunca más nadie lo va a ver cuando pasa un tiempo se convierte en un árbol gigante que empieza a dar sombra que empieza a dar fruto tendrías que darle una ofrenda a la gente que te critica tendrías que darle una ofrenda a la gente que habla mal de ti porque esa misma gente son los judas que te llevan a la cruz son los judas que te ayudan en tu propósito a cumplir tu destino los que amamos a Dios todas las cosas todas las cosas todas las cosas todas las cosas nos ayudan a bien hay un destino de gloria por eso yo no me detengo porque sé que lo que Jehová has prometido Jehová lo va a cumplir nada ni nadie puede parar a una persona que tiene propósito el propósito nos mantiene con vida cuando alguien te critique cuando alguien hable mal de ti cuando traten mira escúchame bien tu llamado es tan grande como las personas que te persiguen parece que no me entendieron tu llamado es tan grande como las personas que te persiguen porque faraón trató de perseguir a Moisés porque iba a dar a luz a una generación que hasta el día de hoy es punta de lanza porque tu llamado es tan grande como aquellos que tratan de perseguirte y de acabar contigo preocúpate cuando nadie te critique preocúpate cuando nadie te ponga oposición preocúpate cuando nadie hable mal de ti porque si nadie hable mal de ti nadie te critique nadie dice nada de ti es que no estás haciendo nada la gente le tira piedra ¿sabes a quién? a los árboles que llevan fruto cuando yo era pequeño tiraba las piedras ¿sabes dónde? a los limoneros a la manzana ¿por qué? porque queríamos agarrar el fruto que tenía iglesia joven que me escuchas mujer que me escuchas no dejes que las situaciones temporales te llenen de mentiras para olvidarte de algo que es eterno Dios antes de que te formaras en el vientre de tu madre te conoció te apartó te santificó te llenó de habilidades te llenó de dones te llenó de poder te llenó de propósito te embarazó de propósito y hay algo en esta tierra que usted tiene que hacer que no puede hacerlo nadie ¿qué les parece si Belén se hubiera quedado toda la vida en una silla y no hubiera cantado por miedo por temor porque me criticaron en la escuela porque era jovencita y se reían de mí en la escuela y me quedo aquí en esta silla atemorizado por la crítica hoy hay un montón de canciones que se escuchan en el mundo que no se cantarían hoy hay un libro que se lee en las naciones que no se leería pero ¿sabes qué? hay un montón de canciones que todavía no se han compuesto que están esperadas a ser creadas por ti hay un montón de libros que no se han escrito que los vas a escribir tú hay un montón de casas de paz que no se han abierto que las vas a abrir tú hay un montón de alabanzas que se van a cantar y que tú vas a ser el autor de esas alabanzas hay un montón de almas que van a venir a los pies de Cristo y tú vas a ser un evangelista poderoso que reconcilie la mano de Dios con el hombre iglesia hay mucho trabajo no te conviertas en un opinólogo gente que viene a la iglesia por 30 años ay que bien predica el pastor Ledesma ay a mí me gusta más como predica su esposa ay a mí me gusta más como predica su hijo y se convierten en opinólogos de los que predican pero nunca ganan un alma nunca predican el evangelio nunca hacen nada afuera las predicas que usted recibe aquí de su padre espiritual es para que las ponga en práctica es para que extienda el reino no es para que opine no es para que se quede en una silla es para extender el reino de Dios donde quiera que usted vaya hay un propósito en tu vida sabes que el miedo te paraliza sabes que el miedo te limita mira escúchame bien el primer sentimiento negativo que experimentó el ser humano sabes cuál fue fue el temor y fue el miedo donde estás Adán tuve miedo y me escondí y quién te enseñó a tener miedo porque el miedo hace que tus dones se apaguen hace que bajen las persianas de tu habitación y que te escondas en tu cama en tu sofá viendo como otros viven la vida y tú no te atreves a iniciar y a tomar las riendas de tu propósito porque a veces hay autoridades maestros padres incluso tíos líderes religiosos que te marcaron y una crítica fracturó tu espíritu y te dijeron no sirves para nada y trata el diablo de poner etiquetas falsas en ti y desde la escuela nos atormenta a los niños cuando nos dicen mira eres gorda eres fea eres bajito eres alto eres blanco eres moreno y todas esas etiquetas mira que bonita tu prima y que fea eres tú mira que alto es tu primo y que bajito eres tú si usted se ríe pero esas etiquetas marcan nuestro espíritu crean fracturas en nuestra vida y cuando vamos creciendo toda esa mentalidad la arrastramos y aunque aceptamos a Cristo y somos salvos en el primer momento pero hay un montón de mentiras que tomamos como verdades y el diablo quiere y te conoce por tu mote por tu insulto por tu pecado y cuando el diablo te ve dice mira ahí viene el borracho mira ahí viene la divorciada mira ahí viene el pobrecito mira ahí viene el hijo del drogadicto porque el diablo te conoce por tu problema te conoce por tu pecado te conoce por tu insulto pero Dios te conoce por tu propósito cuando Jacob se encuentra con el ángel de Jehová Jacob era el usurpador Jacob era el embustero Jacob era el mentiroso pero cuando tiene un encuentro con el ángel de Jehová dice ya no te llamarás más Jacob tu nombre será Israel que es pueblo adquirido por Dios real sacerdocio escúchame bien hoy Dios ha venido a cambiarte el nombre en esta tarde tú no eres la muchachita ni la pobrecita ni el divorciado ni el fracasado ni el pobrecito tú eres la sal de la tierra tú eres la luz del mundo tú eres el linaje escogido tú eres el hijo del rey de reyes y del señor de señores todo lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha creado es con propósito usted lo cree sacúdase de las mentiras del diablo porque si usted se cree todo lo que el diablo dice que eres vas a vivir como el diablo quiere que vivas y te llena de mentiras y te llena de problemas pero si tú crees todo lo que Dios ha dicho que eres tú vas a vivir como Dios quiere que vivas ¿sabes cómo Dios te ve? Dios te ve terminado ¿sabes cómo Dios ve tu casa? Dios ve a tus hijos sirviendo a Dios Dios ve a tu marido rendido a los pies de Cristo Dios ve un producto completo terminado porque Él llama las cosas que no son como si ya fueran ¿cuántos le están recibiendo de Dios? me quedan tres horas solamente así que voy a ir rapidito Dios le está hablando a usted no a la persona que tiene al lado Dios le está hablando a usted Dios hoy está sacudiéndole su mundo interior para activarle y traerle conciencia de que usted tiene un propósito de que usted tiene mucho que hacer aquí en la tierra escuche nuestro propósito es eterno se nos dio en la eternidad por eso lo temporal no lo puede limitar todo lo que nosotros vemos en la tierra ya sucedió en la eternidad en el cielo es decir todo lo que Dios crea en el cronos ya lo terminó en el kairos ustedes se han parado a pensar que cuando una estrella en el cielo explota y vemos ahí esa luz brillante y nosotros desde aquí de la tierra decimos mira esa estrellita como brilla y lo vemos ahora en el presente esa estrella hace cientos o miles de años que murió y que explotó y es ahora que nosotros en la tierra lo podemos ver ¿por qué? porque todo lo que sucede en la tierra ya está terminado en el cielo la tierra va con retraso respecto al cielo todo lo que nosotros vemos aquí en la eternidad ya está terminado y quiero que me acompañen a Apocalipsis 13.8 todo lo que Dios crea en la tierra ya lo terminó en la eternidad lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo ¿cuándo fue el Cordero inmolado? antes de la fundación del mundo el sacrificio de la cruz en la mente de Dios ya estaba acabado pero apenas 2008 años atrás es que nosotros lo comenzamos a ver porque lo que ocurre en la eternidad lo que ocurre aquí en la tierra ya está acabado en la eternidad ahora la gente que vive en el Cronos y la gente que vive limitada con lo temporal la gente que tiene su vista puesta solamente en el ahora en el Cronos en el tiempo natural del hombre no puede arrebatar las cosas que Dios ya ha terminado por eso yo quiero hablarle de que usted tiene un propósito eterno y de que hay cosas acabadas que Dios ya ha destinado para usted y que solamente la gente que es capaz de vivir y de mirar un poco más allá del tiempo natural y poner los ojos en lo eterno y en la gloria de Dios son las personas capaces de arrebatar las bendiciones del Kairos y traerlas a la hora les voy a hablar de David David fue un creyente del Nuevo Testamento que vivió en el Antiguo Testamento y los líderes anóten y me escuchan si lo saben se lo recuerdo pero si no anótenlo David fue un creyente del Nuevo Testamento que vivió en el Antiguo Testamento y como así pastor escúcheme bien mire hasta que Jesús vino a la tierra nunca antes había habido una expulsión de demonios de los cuerpos la primera expulsión demoníaca viene cuando hay una confrontación entre el Reino de las Tinieblas y el Reino de la Luz y Jesús se establece en el Nuevo Testamento en la tierra y ahí comienza la manifestación de los demonios en el Nuevo Pacto pero dice la Biblia que en el Antiguo Testamento ya había una unción de liberación sobre David porque cuando David tocaba el arpa los espíritus inmundos que estaban sobre Saúl comenzaban a salir del cuerpo porque David tenía la revelación de la liberación que estaba en el futuro y era capaz de meter la mano y traerla en el ahora yo no sé si me están entendiendo escúcheme bien mira nadie nadie tenía acceso a la presencia de Dios el sumo sacerdote una vez al año con una cuerda atada entraba en el lugar santo pasaba al lugar santísimo porque si había pecado en él entonces moría caía como muerto y ni siquiera podían entrar a recoger el cuerpo tenían que tirar de la cuerda para recoger el cadáver porque nadie tenía acceso a la presencia de Dios pero David que ya sabía de lo que había de venir y que tenía la revelación de que Jesús rompió el velo dice la Biblia que él entraba en la presencia adoraba en la presencia danzaba en la presencia vivía en el tabernáculo ¿por qué? porque tenía la revelación de las cosas que no son como si fueran tu casa ya está paga tus hijos ya le adoran a Dios la gente no se cree lo que Dios le ha prometido por eso no lo arrebata pero cuando hay alguien que le cree a Dios dice todas las bendiciones que están hechas yo las tomo yo las atrapo yo las agarro las tomo de lo eterno y las traigo a la hora hay una casa paga que ya está completamente paga yo la tomo en la fe y la traigo a la hora mi familia le sirve a Dios mis hijos adoran en el coro yo lo agarro y lo traigo a la hora porque la gente que vive con revelación ve las cosas que no son como si ya fueran David era el primer hombre que entendió el lavamiento de pecados porque en el antiguo testamento los pecados se expiaban y traían un sacrificio de un cordero para la expiación de pecados pero David fluía en una revelación diferente y cuando el peca dice Señor lávame y seré más blanco que la nieve si mi pecado fuera como el rojo carmesí vendrá a ser como la blanca lana él ya estaba hablando del lavamiento de pecados tenía revelación del sacrificio de Cristo se apropiaba de la cruz aunque todavía no la veía pero en lo espiritual era consciente y lo traía a la hora echaba fuera demonios entraba a la presencia te voy a decir algo hay cosas que no te van a ocurrir en lo natural tienes que sacudirte tienes que indignarte con tu situación y decir hay un propósito terminado yo tengo que apropiarme de lo que viene y traerlo a la hora hay un templo para 18.000 personas usted no lo ve pero hay un hombre que vive con revelación y ya lo está atrapando ya lo está agarrando ya lo está viendo lleno ya lo está viendo que explota porque sólo la gente que tiene revelación es capaz de arrebatar es capaz de tomarlo es capaz de apropiarse en lo natural que aburrido vivir en lo natural las mismas caras por 18 años la misma iglesia de 20 personas por 18 años el mismo sueldito por 18 años porque te conformas a lo natural te conformas a que dos y dos son cuatro pero la gente de fe es la gente que avanza es la gente que ve las cosas que no son como si ya fueran yo vengo a declarar sobre tu vida y vengo a profetizar sobre esta casa que Jehová cumplirá su propósito sobre este ministerio sobre cada familia lo que tú estás viviendo es temporal no tires la toalla no te quejes de la crítica de lo que te hicieron es parte de un escenario perfecto que Dios ha preparado aún los que te criticaron son marionetas en las manos de Dios que Él utiliza para llevarte al cumplimiento de su propósito yo declaro sobre tu vida que toda maldición que ha sido dicha en contra tuya se tornará en bendición que toda palabra que ha sido dicha de maldad se va a convertir en bendición guarda tu corazón porque de Él mana la vida yo ato y amordazo toda obra del diablo en contra de esta casa en contra de cada joven en contra de cada familia toda palabra de brujería toda palabra de hechicería todo lo que se ha levantado en contra de tu economía todo lo que se ha levantado en contra de tu salud yo lo cancelo en el nombre de Jesús declaro vida declaro vida declaro vida declaro que Jehová siempre se sale con la suya y Él cumplirá su propósito nada ni nadie va a paralizar lo que Él ha comenzado el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará lo que Él comienza lo termina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!